¿Qué tiene que ver también con Tesla? Algunos recordaréis estas imágenes y de hecho os voy a poner el vídeo de aquel momento que se produjo hace unos meses en China, hablamos de noviembre, del 5 de noviembre del año pasado, prácticamente hace un mes, hace un año, perdonad, cuando se produjo este accidente de un Tesla Model Y que estuvo recorriendo a altas velocidades dos kilómetros en un entorno urbano y en el cual acabó teniendo un accidente que mató a dos personas. En algún momento se hizo una explicación muy simple y sencilla, una explicación que respondía a algo que yo creía que había sido la razón principal, porque de primeras la investigación indicó que no se debía a un fallo del vehículo y ahora se ha analizado por la justicia china, que no es que sea muy pro Tesla, y todo ha indicado o todo indica según las periciales, las pruebas, peritos, investigaciones, etc. Que el coche iba en todo momento con el acelerador apretado al máximo. Recordad que yo os conté la teoría de la botella. En China es muy habitual llevar, por un tema también de la contaminación atmosférica y demás, llevar botellas, llevar botellines en el coche. Y muchas veces son muy dejados de dónde los llevas, cómo los llevas, etc. Unas posibilidades claras era el error al pisar el acelerador versus el freno, y el motivo de que no soltase podría deberse principalmente a que se hubiera atascado con una botella o que se hubiera colocado o hubiera en ese momento de frenada, avanzado, rodando por los pies del conductor, la botella hasta quedarse debajo del pedal de freno y la punta de la botella o uno de los lados de la botella encima del acelerador. Y por lo tanto, al pisar el freno, pisas acelerador a fondo. Como el coche tiene mucha más potencia, que esto también es un tema de software que Tesla debería corregir, pero que no es culpa de Tesla, pero que sí que podría hacer algo por mejorarlo. Tiene mayor capacidad de aceleración que de frenada, pues se produjo este accidente y según las autoridades chinas, no ha sido en ningún momento culpa de Tesla y se debió única y exclusivamente a la culpa del conductor, en este caso, y causó la muerte a dos personas. Esto es lo que se está confirmando por parte de los medios locales, Shanghai Security News, al cual has tenido acceso Bloomberg y que en el día de hoy ha confirmado exactamente eso, que el conductor de 55 años fue el único responsable del accidente, de forma consciente o inconsciente, no lo explican en la nota, y que el coche fue capaz de alcanzar, en un periodo muy corto de tiempo, los 164 kilómetros por hora. Y que se produjo el accidente fatal debido a que no fue capaz de frenar en ningún momento y que el coche fue todo el rato con el acelerador a fondo. Así que, amigos, ya lo dije en aquel momento que me parecía muy raro, que creía que era posiblemente un error humano más que un error del coche. Es cierto que Tesla también ha tenido aceleraciones espontáneas en otras partes de su historia, pero en este caso, todo parece indicar, y las autoridades han confirmado, que se debe única y exclusivamente a un error humano, el que provocó este accidente hace un año y que llevó a la muerte a dos personas. El conductor salió vivo, pero lo que logra entre las dos personas que fueron atropelladas en el proceso hasta que se paró el coche, en el accidente, hasta que se paró el coche, pues, por desgracia, no pudieron sobrevivir y fallecieron. Así que, amigos, resuelto el caso. ¿Seguiremos viendo más casos por el estilo en China? Pues puede ser, aunque Tesla ha conseguido, después de este accidente del año pasado, algo muy importante, y es que en muchos modelos Y, sobre todo los Standard Range, los más baratos, y esto es muy clasista, pero Tesla lo ha hecho así y todo el mundo se ha callado, la curva de potencia hasta los 70 km por hora está reducida. ¿Para qué? Para evitar esas aceleraciones tan bruscas en el modelo más barato, para evitar este tipo de accidentes. Así que, la situación parece estar clara y meridiana, y que, en este caso, Tesla no tuvo ningún tipo de culpa en este accidente mortal que se produjo hace un año en China. Y, amigos, continuamos.